Aquí tenemos el presentador DC Swights, el cual fue diseñado por Paul Ruggieri. Aquí pueden encontrar toda la información en github o si lo desean descargar el archivo comprimido y a partir de allí hacer la edición o diseño de sus diapositivas en este nuevo presentador tipo htm r5. Su edición también es sencilla, simplemente es abrir el presentador que tenemos acá, DC Swights e intervenir el archivo indes que es con un editor de texto sin formato, lo que hemos llamado textos planos. Nosotros usamos el notepad++ y allí se puede hacer la edición sin problema. Utiliza como el presentador anterior, el DEC, la etiqueta Session y allí, por ejemplo, para esta primera diapositiva que ven acá, con la etiqueta H1, lo que observamos es que se presenta un texto centrado con un buen tamaño y Google tiene página para que tenga esta presentación, pero vamos a hacer aquí, si vamos a interactuar con el presentador acá hacemos clic encima y utilizamos las teclas de desplazamiento, las flechas del teclado y ahí estamos viendo las diapositivas o puedo utilizar las flechas, las teclas inicio, aquí me regreso al inicio, o la tecla PIN y voy al final de la presentación, volvamos aquí al inicio y voy a presionar la tecla F para que nos muestre la presentación en tamaño completo. Entonces aquí tenemos la primera diapositiva que vimos anteriormente cómo se diseña, este texto con la etiqueta H1 y esta con la etiqueta PUDER, pie de página. Este es un texto normal de párrago, utilizando la tecla párrago. Aquí tenemos una escena interactiva del proyecto CANALS, es un puzzle, recordemos que uno de los objetivos que tenemos del uso de este tipo de diapositivas para la web es poder incluir este tipo de objetos, miremos otra imagen, son para este puzzle. Hacemos clic aquí al lado derecho y seguimos avanzando. Aquí se utilizan las listas, simplemente son etiquetas UL, LI y también listas embebidas, un texto en fondo negro, imágenes y videos. Aquí lo interesante que tiene esta presentación es que a través de la etiqueta FIGURE se pueden incluir imágenes de todo el tamaño de la diapositiva. Si no queremos que quede de todo el tamaño la diapositiva, simplemente quitamos la etiqueta FIGURE. Podemos usar imágenes en formato JPG como es esta, o en formato SVG, o formato PNG, etc. Los videos, como este que acabamos de pasar y este, se ejecutan inmediatamente, que son los videos en formato HTML5 como el MP4, el WebM o VG. Cosa contraria ocurre con los videos de YouTube en formato IFRAME, o con etiqueta IFRAME mejor, que tiene un problema que si yo lo reproduzco. Esperemos que abra. A medida que voy avanzando en las diapositivas, si no lo he detenido, lo seguimos escuchando, ¿no? Lo seguimos escuchando, voy al final, me regreso. Pues ahí hay que prestar atención de hacer la pausa cuando estoy haciendo mi presentación, cosa que no ocurre con los formatos que vamos a incluir en la etiqueta video, como este. O sea, que aquí era donde estaba inicialmente el video anterior. O este otro. O sea, que cuando voy avanzando, él automáticamente hace la pausa y cuando regreso, me encuentro donde estaba el video. Digamos que son las características principales de este presentador. Vamos a detenernos. Observemos acá la licencia. La he puesto en inglés, pero en resumen lo que dice es que podemos hacer lo que queramos con la licencia. Entonces, el DCSWide no ha tenido ya actualizaciones, como podemos ver, la última fue hace cuatro años. Aquí está la etiqueta párrafo que vimos allí como se presentaba, pero si nos parece demasiado grande, regresamos nuevamente. Vamos a abrirlo acá y miremos lo que ocurre con la etiqueta párrafo. Si nos parece muy grande el texto, entonces, como está acá, podemos ir... Aquí lo tenemos. Podemos ir en el editor de textos planos, al final, por allá a la línea 131, como lo estamos mostrando allí, y cambiar el tamaño. Decirle que no es de 50 píxeles, como está acá, y cambiar a un tamaño menor. Aquí está el iframe para el objeto interactivo que tenemos aquí. 820 por 590, pero sin importar el tamaño, lo que hace el DCSWide es ampliarlo al tamaño de la diapositiva. Aquí vemos cómo se utiliza figure, la etiqueta figure, o figure, para incluir imágenes del mismo tamaño de la pantalla. Miremos acá, de la diapositiva. Del mismo tamaño. Esta es la primera imagen. La segunda imagen, que está en PNG, así diga, aquí es SVG, pero igual se puede utilizar imágenes vectorizadas, y a veces es lo recomendable, porque como se amplía el tamaño de la diapositiva, si tengo una imagen de tamaño más pequeño, pues al ampliar no va a haber cierta distorsión. Y las diapositivas con videos que ya habíamos visto acá. Entonces cerremos acá y miremos algo que confirma lo que hemos venido diciendo. Este es un objeto interactivo que incluimos acá, para que observemos nuevamente algunos videos. Voy a ampliar un poquitico aquí, en este formato con la etiqueta video, como se ve acá, la etiqueta video. Este es un formato MP4. Close your eyes. Why? Now. Okay. Good. What do you see at your left side, Emo? Well? This one. This one is also the same. Which one. Oh I see there. The same. Oh what I see at a VB Mike. From the brand not�azy TV TV TV. Can I see at my left side, it is awesome, idiots. The same. M, too. y un formato OGB este formato OGB nos lo está aceptando DC Swipes o sea que para la etiqueta video vamos a utilizar el MP4 que no tiene ningún problema o el formato WPM entonces me voy a regresar para que se os veamos donde habíamos dejado el video bueno, entonces aquí terminamos es un buen presentador fácil de editar y que nos sirve para que lo presentemos a través de la web o esencialmente para que podamos incorporar allí objetos que a través de los presentadores comerciales como el PowerPoint de Windows o el Note de Mac presentan algunas dificultades no es hacer la competencia a estos presentadores de diapositivas profesionales que son excelentes sino poder utilizarlo a nuestra conveniencia tanto para publicar en la web y especialmente para incorporar este tipo de recursos hasta pronto ¡Gracias!